La Biblioteca Municipal Alonso Quijano ofrece desde hoy jueves una ampliación en sus servicios. Una nueva oferta que contempla por un lado la ampliación del horario de la biblioteca y por otro del personal, así como obras de acondicionamiento e insonorización de determinados espacios. Proyectos y novedades que explicaba así el concejal responsable del área de cultura Javier López. A partir de este día de hoy, jueves, el horario se amplía en una hora más por la mañana. La biblioteca se abría de 10 a 2 los días laborables y de 4 a 8 y a partir de ahora se va a abrir de 9 a 2 y de 4 a 9. Y en el fin de semana ampliamos un día, ampliamos el sábado con el mismo horario de todos los días de semana de 9 a 2 y de 4 a 9. Están acometiendo unas obras de insonorización que tienen que ver con una separación en la planta baja y la primera para que la planta baja sirva un poco para los alumnos de los colegios que vienen a hacer trabajos y inevitablemente tienen que hablar, se tienen que comunicar. Y con esa separación que vamos a realizar, la primera planta y la segunda se quedarían un poco como plantas de estudio donde la gente que venga a preparar oposiciones y a estudiar necesite un silencio más notable pues lo puede hacer en esa primera y segunda planta. Por otro lado, López también anunciaba la contratación de más personal para atender precisamente el servicio de biblioteca y el servicio ligado al archivo histórico. En un aumento en el personal se ha incorporado una persona como auxiliar de biblioteca y una persona como auxiliar de archivo histórico para poner en funcionamiento un proyecto que vamos a llevar a cabo de organización, de almacén, todo el trabajo que hay que hacer en la biblioteca que se viene haciendo desde hace mucho tiempo pero que con este nuevo personal vamos a reforzar. Recuerden que esta ampliación de horarios y servicios está en funcionamiento desde hoy jueves.